Hola, muy buenos a todos, ¿qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal Estamos por aquí con un nuevo vídeo como todos los días Ya sabéis que en este canal nunca falla la chamba Tenéis contenido diario en el canal de Forcito Sobre freestyle, sobre batallas escritas Y sobre todo lo que pasa en este mundillo Y señores y señores, el vídeo de hoy se lo vamos a dedicar A un freestyler muy especial Uno de mis freestylers favoritos de México Creo que tuvo un momento de Prime que fue espectacular Y sobre todo, para mí, lo que tiene este freestyler Que en este caso es Dominic Es que es un freestyler que es bastante irregular Tiene días en los que prácticamente Puede perder con gente que está muy alejada de su nivel Pero también cuando tiene el día Cuando se encuentra, cuando le sale la batalla Que Dominic quiere, es una locura Es prácticamente inmortal Es prácticamente invencible Y por eso creo que se ha convertido en uno de los freestylers Favoritos de mucha gente de allí De mucha gente del mundo Así que señores y señores, dicho esto no voy a meter más relleno Vamos ya con rimas que solo Dominic Podía decir Let's go gente, vamos para allá A ver que nos encontramos por aquí Ojo Ok Oh, ese es contra Mau en el FMS Este minuto le quedó muy guapo Este minuto le quedó muy guapo Siempre andas hablando el montón Pero yo siempre llego y a ti te utilizo de escalón Y eso debe de doler Que tú creas tener nivel Y que no te valoren como tú piensas merecer Claro que eso te debe doler No te queda más que juzgar lo que nunca pudiste ser Entiende lo cabrón Hago ya que tus razones Yo pongo el microfón y acelero corazones Si tú y me ganas estas son exhibiciones Yo te saqué nueve veces de nueve competiciones Hermano Solo te queda juzgar lo que nunca pudiste ser Hermano Que, que, que O sea, me parece demasiado cruel esa rima, eh, tío Que crueldad, hermano Ohhh Dios ¡Oh! Una para montarte así. Te pides No, 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 no Lo que yo digo camarada Claro que en el FMS se metieron la entrada Si crees que no lo merezco No digas pendejadas Yo ya era Dominique cuando ustedes no eran nada Recuérdalo bien Pregúntale a los hermanos Pregúntale a los selfishes que me dan la mano Hasta el asesino que es mi hermano Yo lo llamo asesino mientras tú le dices amo En 3, 2, 1 Lo siento pero este rapero me suena mal De hecho es incapaz de pegarle un instrumental En el doble tempo la rapeaste muy mal Y hay que ser un rapero completo para llegar al internacional Miren como llora porque Red Bull me pedía Si todos me quieren eso no es culpa mía Y ya estoy aquí, se cumplió la profecía Red Bull es Israel y es el regreso del Mesías Pero si han tocado a los mejores Mira a estos rivales que me pones Por eso yo he venido solo a hacer los honores Con el fuego de verdad y no llegas ni a sus talones Si eres rapero campeón ahora como llora Habla de los tongos me vas a tonguear ahora Como te tonguearon a ti en Barcelona Por no tener los huevos para darme la coda Esta es una locura Esta es una locura Esto es una locura O sea a ver Es verdad que en esta batalla tenían bastante el apoyo del público Dominic y Cacha todo hay que decirlo Pero igualmente que barro hermano eh Como reventó ese Pepsi Center Yo estaba ahí gente yo estaba ahí Estaba ahí no en el público sino en el escenario Pero estaba ahí Porque te pegué más veces como si fueses mi pera Yo lo arruino con rap Este solamente es un cretino Mira como vine para hacerlo con el rap y el gran estilo Porque contigo cosas del destino Por ejemplo yo soy costeño y me salió un hijo chino Entonces tú me quieres hablar del micrófono Tengo la voz que te porta en dos Desde cualquier competición Y no te da vergüenza que a mí me ganó el avión Cosa que no ha podido toda tu generación Toda mi generación Entonces como ese año Linda Me tienes bien en tu memoria Cada que rapeo seguro te causo fobia Yo te torcí la memoria Pues la vez pasada te di la cogida más grande de tu historia No lo puedes negar Lo que yo digo es un hecho real Yo te eliminé en unos cuartos de final Yo soy la mancha más grande que encuentras en tu historial Que bueno Que bueno Viene para ganarle a los oyentes con criterio Ves Esta es una mierda Yo grito y hago historia El grita ya hace histeria Muy linda Linda Tú eres el protagonista Muy bien Qué batallón Este es un batallón tío Soy extra cabrón Para que lo vea de la evolución Para que veas que voy a arrancarte la esperanza Esto es una película Le llamo V de venganza ¿Qué? Dale Dominic Vas a ver como tu ritmo Ya que suena chapa Mira nada más De eso tú no pines Él no es película Es el que limpia los baños Del cine Yo solo soy un extraño Qué bien enfocado fue ese día Te extraño Por eso te regallo Con pura puesta en escena Te daño ¿Qué es este men? ¿Qué lo crees? ¿Ya me ves? Aquí está el Dominic de siempre Aquí en Mex Porque sí me fui Pero regresé Porque vi que no llenaron El espacio que dejé Hermano, 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 hermano Esta no la había visto Sí que me fui Pero regresé Porque vi que no llenaron El espacio Yo que... ¡Hala! Buah, gente, estoy flipando Estoy escuchando Algunas barras Desde yo que no conocía Y que son una salvajada Del Dominic, ¿eh? Hostia, duele locura, loco Madre 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 mía Ya lo maté En un 2x3 Vas a ver cómo mató el RC El mejor de Mex Ha llegado con la fluidez Para causarte estrés La verdad es que este güey No se cansa de perder Lo dejo yo por piedad Y regresa por placer Yo no lo puedo entender La verdad que nos da risa RC Eres un adicto a las palizas Putiza tras putiza Putiza tras putiza Con los lentes de RC La veo como a mía califa Y la verdad Que bien la construye La construye hermosa Seguro lo verán todos en internet Le hago más cortes que un bistec Y aunque seas mía Hoy no te ha tocado un DJ cortés Es así que no lo entiendes ¿Vieron? Creen que neta Yo le voy a tener miedo Si dice que es el profe Y educa a los nuevos Para enseñarle los trucos Que a ti nunca te sirvieron ¡Dios! Esto es una locura de barra Esa me parece a la altura En cuanto a crueldad Que la que le dijo antes De juzgarlo que nunca fuiste ¿Sabes? Que bueno tío Oye por cierto Dominic con RC No se que le pasa Pero le tiene como la moral comida O algo Es una locura Se vuelve loquísimo Contra RC Osea contra RC Y contra asesino Se vuelve loquísimo Dominic No se porque No para nada Mi rimas son más natas Este solo aquí es un niño rata Voy a regresarte pa' la plaza Con la cola entre las patas Cabrón No vas a decirme Que tienes mariedad Si tú me preguntas Me dices que tú eres rap O crees que vas a impresionarme Porque eres la novedad Si yo ya era leyenda Cuando tenía tu edad ¡Pinche bobo! ¡Qué buena esa! Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Tengo parada Para demás Tengo parada Este loco lo mato a terapia Para enderezarle loco A mí no me sorprenden con eso Los tres son una porquería No rifan Ellas están bien viejos Tú hablas de la terapia Estás pendejo La necesitas tú Por los traumas que te dejo Por los traumas que te dejo Ve nuevamente con 3 RC Tío Nuevamente con 3 RC Con el RC no sé qué le pasa Tío Aventando baratas Eso es lo que voy a hacer Pues chinga tu madre Por cada vez que parpadees Hijo de puta Te voy a dejar fuera de verdad Quieres que mi nivel Lo tenga que rebajar Todos gritan la verdad Por eso es que eres doncella Se caían los favoritos Es una lluvia de estrellas Una lluvia de estrellas Pero no eres de ellas Yo soy el que marca Las palabras y huellas Lo de mi tic No piensen que es un problema Es que toda máquina Tiene fallas en el sistema A mí me la pelas Esas son contestaciones Dime tú que me presentas Oraciones Por favor Esta fue la última Ahora si la cagaste Esto se llama muerte súbita Tío Qué bueno es este pavo Señoras y señores Qué bueno es Dominic Tío Hostia Qué buena tío Wow Viste como con esto Te dejaré inerte Ya perdiste en esta competencia Porque nadie es invencible Que te quede de experiencia Oh Bella Tú ya te quedaste En el pasado Hace lo mismo Del año pasado Me baja la mirada Como niño regañado Ay Tu derrota Hoy va a ser remota De tanta presión De esta vergüiza Te haré volver a la coca Puto idiota No Qué cruel Qué cruel Qué cruel Qué cruel Qué lindo Qué lindo Mira el mago Cómo se tafa Lo malo no es la putiza Lo malo es que nos lo niegan Aunque duermas Tú no entiendes En este show camarada Yo enciendo la grada Seguramente ya lo entiende Ya la raza Que yo he perdido el avión Lobo Aquí te puse ¿Para qué te pasa? Tú si subiste al vuelo Pero dejaste el nivel Ahí en tu casa Aunque me trabe Te clavo un verga Concreto Deja de negar Y mejor Después me respetas Calla la boca Antes de que te humille Soy como Dios Me tiene el pez Aunque no me ven Hago que se arrodille ¡No me mordes! Esta sí que es mi mejor jornada Así que no te mates Qué buen Pendejo camarada Venía su persona de alzada Venía de muy crecido Y le metí sus cachetadas ¡Toma! ¡Jujú! Qué minutazo, eh Soy un favorito Soy un favorito, te quito Sabes que con esas palabras Fácilmente Contra el reto otra vez Y no lo digo yo Lo dice todo el distrito Yo ya te gané una vez No, menos como cinco Esto es por el presidente de México El anterior Él dice Es un meme o algo así Cuando yo entré Se triplicaron las entradas de FMS en México Dice Me cae de madre Se triplicaron las entradas Si no me crees Pregunta al asesino Él también estaba Está muy buenísimo Que mi éxito se basa en ganarle al asesino No exactamente Pero lo hice desde que estaba niño Es que no es eso, güey Más bien que raro es el realismo Siempre pierdo con todos Y siempre le gano al mismo ¡Yo! ¡Yo! Bueno, la respuesta que le metió esa rima era buenísima Que dice que es como su parámetro de no sé qué Es buenísima Es buenísima, la verdad Gente, hasta aquí ha llegado este vídeo de rimas Que sólo Dominic podía decir Sintiéndolo mucho Me gustaría que este vídeo durase diez minutos más Pero gente, tenemos una solución En el caso de que apoyéis mucho este vídeo De que haya muy buenos comentarios De que haya muchos likes De que haya muchas suscripciones De que haya mucho de todo en resumen Subiré otra parte de rimas Que sólo Dominic podía decir Es un vídeo con el que me lo he pasado muy bien Este freestyler me encanta Creo que tiene todo lo que hay que tener Tiene esa magia Tiene ese punch Tiene una coherencia muy adelantada a su tiempo Ya desde 2014 Y creo que el único pequeño efecto que tiene O bueno, un poco más grande que pequeño Porque creo que es lo que le ha lastrado Los últimos años Es el tema de la irregularidad Que lo mismo te hace una batalla Que es un 10 Como te hace una batalla Que es un poco más flojita Pero bueno ¡Viva Dominic! Porque es muy bueno Muy bueno Nada gente Espero que os haya molado Un besito y nos vemos mañana con otro vídeo Hasta la próxima chavales Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!